Marimar, costeñita soy Casi juraría que ella mandó a quemar el jacal con los abuelitos adentro Con la esperanza de que esta vez no las rechacen Rodolfo Sánchez Es insistente el millonario Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Tiene que ser muy cuidadosa y estar alerta Hay alguien que quiere hacerle daño ¿Pero quién? ¿Por qué? ¿Tengo enemigos en este lugar? Sí los tiene Uno sobre todo, alguien muy cruel ¿Quién, Esteban? Bernardo Duarte Gracias a ella, Bernardo Duarte no te robará más Él cuando estuvo aquí te tranquilizó, ¿no? Sí Pero en cuanto tenga fuerzas iré personalmente a hablar con él Será cuando estés totalmente bien, Gustavo No exageres tanto, tu esperanza Es que tú tienes que vivir, Gustavo Tienes que vivir para tu hija y para tu nieto ¿Para mi nieto? ¿Quién es usted? Deme todo el dinero que tenga en la casa Y no le conviene gritar ni armar escándalo Se murieron los abuelitos ¿Los abuelitos? ¿Los dos? Se encendió el jacal Ellos parecen que estaban durmiendo No les dio tiempo de salir Dios mío Entonces lo que vi fueron los vestigios del incendio Marimar se quedó sola Te digo Nada se pudo hacer para evitarlo ¿Y Marimar? Te pregunté por Marimar, papá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marimar se fue de San Martín de la Costa Para siempre Para siempre Marimar ¡Costellita soy!